El problema es que todo el mundo emprende, pero no sabe dónde está su mercado. Bienvenidos al Business Clinic, un podcast donde emprendedores ayudan a emprendedores a superar los desafíos que tienen al hacer crecer sus negocios. Hoy desde Quito, Ciudad de Guatemala, conversaremos con Adriana Aguilar, ex becaria y board member del programa Well Eye de los Estados Unidos. Estoy muy emocionada de poder dar consejos para los emprendedores. Para nosotros ha sido un reto captar especialistas o voluntarios. Hemos seguido aprendiendo a formalizar este tipo de alianza. Les recomendaría que se quiten la pena y que no se tomen a pecho lo que les digan. Este podcast es una creación original de Play Business School, con el apoyo de la misión diplomática de los Estados Unidos en Ecuador.